Aquí están pescados, aquí están pescados Cómete el pescado, mi mamá Pero que se puede gritar los gallinas Yo te iba a dar algo más vergon, guache Tengo este mejor Entonces se pueden matar a ti, mejor quedarte ya solo ¿Quién? Te escuché en la ficha Oh, sí Porque hay un hombre acá Si miren en el mapa, el círculo amarillo es un güey que también trae una moneda Vamos a matar a este ahí también Por ahí anda, por ese lado, por entrar a la isla Viene, viene, viene El Spider-Man A la zona, a la zona, porque ya viene el hijo de su puta madre, eso anda viendo Ahí están los güeyes con puches allá, bebe ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pues no ven los mapas Ya están dos con la moneda Uno de seguro va a estar aquí en la isla Arriba 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 Allá Acá hay gente ahí, bebe Vamos, estamos para allá arriba Arriba Estamos allá arriba, arriba, arriba No, no Así va a caer en zona Acá están andando Acá están yendo, están peleando Están peleando Vente, vente, vente Vienen volando Vienen volando Sí, de arriba, de arriba Sí, de arriba, de arriba Sí, de arriba, de arriba Mira Mando al carro Puta, que no se rara No se rara, no se rara Ahí anda uno, be No se rara Me lo vieron ¿Se los vieron? Ahí Puta, bueno, quedó bien legó la zona La verdad Allá está disparando uno con el sniper Ahí, por ahí no se que el bolón se verga hay que dejarlos hay que dejarlos mejor y aqui en la zona nosotros si si aqui 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 venga a tomar el mg arriba 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 marquen donde vamos a caer arriba arriba de la de la arriba no es la zona wey no? no wey acaerga wey vamos a caerle para aca ja 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 y a que tira al ese vamodo? hai que tira al ese vamodo? porq los va agarrar la tormenta ¿Dónde están? Allá No los veo Pero tienen que venir para allá, para acá Pues sí, pero estamos fuera de zona Allá andame Se murió uno Se murió uno allá Eh Por acá viene uno Va subiendo ahí Va subiendo Ahí, subió Vaya Buena la verga que es tira Se lo va a chingar la zona Está blanco, está blanco Víganla poniendo Cuidado nomás Buena Buena la verga Buena la verga Buen puta, está en una cara Andaba de una madre sin gafas No 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 Todo No Solo